La función g de x igual a x cubo más x cuadrado más b Calcula a y b sabiendo que su gráfica presenta un punto de inflexión en 2,5 Esto es la información que me dan para yo sacar a y b Entonces esto hay que aprender a interpretarlo, ¿vale? ¿Qué significa que pasa por el punto 2,5? Esto es la x y esto es la y Significa que f, la función cuando x vale 2, está 5 Que pasa por el punto 2,5 ¿Vale? ¿Lo veis o no? ¿No? Pues ya lo tiene que ver Ya te toca verlo Ya tiene da para verlo Si te dice que pasa por el punto 2,5 Dice que pasa por este punto la función O sea que f cuando x vale 2 y vale 5 ¿Qué pasa por el punto 2,5? Y usted dirá, ¿para qué me sirve eso? Pues yo cojo, bueno, pues yo cojo Bueno, puesto f da igual G, da igual G de 2 Que sería sustituir x por 2 Es decir, 2 al cubo Más a por 2 al cuadrado Más b Tiene que ser 5 Pues ya tengo ahí una ecuación ¿Vale? ¿Lo veis o no? Vale ¿Y qué quiere decir que tiene un punto de inflexión? ¿Qué propiedad cumple los puntos de inflexión de las funciones? ¿Y qué propiedad cumple la función? ¿Cómo se calculan los puntos de inflexión de una función? ¿El qué? No No Son cosas No, la segunda ¿Sí? Vamos a ver Eso quiere decir Si tiene un punto de inflexión de 2,5 Quiere decir Que f segunda de 2 Es sí, es 0 ¿Por qué? Porque los puntos de inflexión Son cuando la segunda derivada es 0 O sea que siempre pasa 5 Sí Eso es algo que te tiene que aprender en memoria Eso se llama teoría Las cosas que siempre son así se llaman teoría Y las tenéis que saber Entonces yo me cojo la función Hago la primera derivada Que sería 3x cuadrada Que sería 3x cuadrado Más 2ax ¿Sí o no? Hago la segunda derivada Hago la segunda derivada Que es 6x más 2a Y ahora La segunda derivada Cuando x vale 2 Sería sustituir 2 en la segunda derivada 6 por 2 Más 2a Tiene que ser 0 Porque es un punto de inflexión ¿Cómo me queda? ¿Cuánto queda para el examen? 48 60 horas Esto no se te va a olvidar Para dentro de 60 horas Así ¿No? Tienes que poner la mente Lo que estás haciendo Y pensar que no se te va a olvidar No Punto de inflexión Cuando la segunda derivada Es un 0 Tiene que ser sustituir 2 No se te va a olvidar De aquí De esta ecuación tan bonita ¿Qué sale? Puedo despejar la 12 más 2a Igual a 0 2a igual a menos 12 Y a vale menos 6 Y ya sabiendo menos 6 Me voy a esta criatura del señor Y saco la vez Esto sería 8 2 al cubo es 8 Más a que vale Menos 6 Por 2 al cuadrado Que es 4 Más b igual a 5 8 menos 24 Más b igual a 5 Me queda que b igual a 5 Menos 8 más 24 B vale 21 Se acabó lo que se daba Pim pam Y otra cosa Mariposa